Continuamos con un correazo que se llama El En Camino ¡Marca la Cámara de Valesión! En el camino me encontré a aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente cómo me conoció Cuando un niño fue jodido me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado yo no Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es corta la lista a la cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo, déjales comprobó Cuando nos mirábamos yo fueron pocos los congosto Los que siempre me apoyaron y me secaron y apuró Y puro al final del museo viejo pa' que voy a identificar ¡Eh! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados, solo fue echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borro el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Todos los días que canté y ocho es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo vi que Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro a su mejor groser Ah, como pudo lo hice y mire como logré Pero ya cambié la cosa, mire, lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos ¡Suscríbete al canal! Palabra de hombre Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca, sacaré lo que me estorba De mi mente en las historias Hoy sus besos se me borran y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quieres regresar Y si quieres regresar Que vayas por donde vino Aquí nadie va a mi valor Dice mi orgullo Otro amor Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Tengo beau No más ella No más ella Aquí nadie me va a llorar Tengo prohibido reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya cordón Me vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar 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 Malas cantidades, de arriba o de abajo Yo nunca me rajo, esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Muy temprano se oye cantar, un gallo en el corral Una vaca, pinta lechera, se oye bramar Un caballo a la sana, ensucia, le cuelga el borral Un machete afilado, desviando veredas pa' pasar Voy forjando, una nueva ruta, para llegar Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, madueño ranchero de más Bartoleña, para el comal, solamente pa' cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X del lado, me acompaña a ser cal Arriba las cañas, Durango primo, pa' que vayan y digan ¡Ea! Desde el quince, el rifle de guerra, listo pa' roncar Traigo sangre de ranchero, bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con hechos, no por imaginar Pero después de aquel asunto, el río me fue a bañar Demontado, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por noble y audaz Barrio suño, como montaña, si les hablan mal Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Toma, el café, sufrelo, les vengo a aclarar Malo conmigo, la bombaña, si les hablan mal Oficien, muro conmigo, las cañas cabrones no se vayan a enredar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Mis amigos y parientes, esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron, quién sabe por qué, batallé, pero no se me preocupen, sé que están pa' lo que ocupen. Y como lo mencionaron, cuando mi mano coparon y se las brindé, por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados, no es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la orden, cuando les falla algún vicio, lo raro es que en tanto pobre, puro fuera de servicio. Por si están con el pendiente, ya logré recuperarme. Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados, no es por no querer pagarme lo que les había prestado. Se pusieron a la orden, cuando les pagué algún vicio, lo raro es que en tanto pobre, puro fuera de servicio. Y si no me contestaban, sé que nadie me dejó, no me la doy de valiente. No he conocido la envidia, eso es para los corrientes, todos quieren buena vida, y nadie trabaja de decente, viendo cómo está la cosa de caliente. La vida no vale nada, en un ratito la pierdes, hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes. Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe, por eso aquí traigo con qué defenderme. Música Nada más se ocupan huevos, para salir adelante, yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie. Soy borracho de cochera, y enemigo del desmadre, a los que da bien a chingar a su madre. Música El ricote es para viejas, y el dinero no es para todos, la amistad sin intereses, la respeto y la valoro. Música Heredado a los cabrón, y me sale por los poros, trucha que no anda muy mansito el toro. Música No le jalo las patas, a quien su mano me ha dado, hay que ser agradecido, con los que siempre ha jalado. Música No es de hombres olvidar, a quien un día te hizo el paro, si alguien me ocupa, jalo con las cuatro. Música Nada más se ocupan huevos, para salir adelante, yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie. Música Soy borracho de cochera, y enemigo del desmadre, a los que da bien a chingar a su madre. Música Tengo mucho tiempo mirando muy bien las cosas Música A la conclusión ya llegué, que tu amor diario me ahorca, dicen que no hay peor ciego, Música Que el que no quiere ver, pero ya estuvo bueno, de aventarme a tus pies. Música Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú, no tú quieres confundirme, al cambiar tu actitud. Música Crees que puedes destruirme, manipularme a tu antojo, hablas solo pa' mentirme, dándome a entender que somos, que no somos. Música No gano nada contra tal de convencerte si hasta hoy no hemos llegado a nada, agarra tu camino por favor, sobran los motivos dicen la razón. Música 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 Hoy te digo adiós trago por trago, y si el agua que tienes, no la puedes beber, hay que abrirle con todo, y dejarla correr. Música Tengo ganas de reírme con alguien que no seas tú, no, no quieres confundirme, al cambiar tu actitud. Música 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 No gano nada contra tal de convencerte si hasta hoy no hemos llegado a nada, agarra tu camino por favor, sobran los motivos dicen la razón. Música Soy buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso, pisteando con amigos, aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo. Música Esos placeres que nos brindan la vida, los disfrutamos, y todo con medida, toda esa gente mala leche que nomás andan hablando, que Diosito los bendiga. Música Música Como amuleto aquí traigo a sacuditas, siempre me boto pa' los males me los quita, aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita. Música Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta, muchas buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta, métanselo en la cabeza. Música Música Porto sombrero, a veces con cachucha, nunca confiado, procuro andar bien trucha, me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso, aquí andamos en la lucha. Música Tengo mis gustos, me fascinan las armas, y si se ofrecen, no dudaré en usarlas, por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos, no la pienso pa' jalarla. Música Como amuleto aquí traigo a sacuditas, siempre me boto pa' los males me los quita, aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo, aquí traigo una cortita. Música Enamorado me gustan mucho las hembras, han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta, muchas buenas amistades por muchísimos lugares, pa' que los tomen en cuenta, métanselo en la cabeza. Música 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 ajos y solo pido que me tratan con respeto es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Oy! ¡Selodazos para el niño de las sandalias! ¡Ay, no me atrope, no me digan, viejo! La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! ¡Así no! ¡Adiós! Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y ya logré recuperarme Y ya logré recuperarme Y ya logré recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que tanto pobre Puro fuera de servicio El visitar servicio ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! El visitante italá Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres que nos brinda la vida Lo disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre me voy a ocupar los males, me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrecen, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacuditas Siempre le voy a ocupar los males, me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Palabra de hombre Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¡Ay amor! ¡Ay amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Reencontrarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar Música 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 He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Música Música Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Música Música Así como Don Gavino Nunca ha tenido razones He sido el villano He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música Música Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Música Yo tengo necesidades De investigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Música Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música Música Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto Me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupen Sé que están pa' lo que ocupen Como lo mencionaron Cuando mi mano coparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Regreso mi buena suerte Si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que el acto pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Por si están con el pendiente Y ya logre recuperarme Regreso mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la orden Cuando les pague algún vicio Lo raro es que el acto pobre Puro fuera de servicio Ay Dios mío Ya estoy cansado de este trabajo ¿Cómo te sientes, la verdad? Igual ¿Cómo te sientes igual? Cansado, la verdad ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, tengo un verso para una canción. Nomás que, humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco, con mi pistola, fajada al cinto. Dos cargadores. Espérame, espérame. ¿Cómo se escucha esa parte? No, no. Parece que está quedando bien el verso. Está quedando bien el verso. Ok. Se escucha muy bien. Bueno, lo vamos a seguir dando la vieja. Ahorita cuando termines. ¿Tú crees que te va a cantar? ¡Ay, Diosito Santo! ¿Cómo es? ¿Canta mejor los bús de la noche? Esos son los que salen en la noche. Que le hacen... ¡Bú! ¡Bú! ¡Ay, Diosito Santo! Solo pido que me traten con respeto. Eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que das, eso recibes. No me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido. Solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo. Padrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Oye! ¡Sorazos para el niño de las andalias! ¡Ay, Diosito Santo! La humildad no es algo que yo les presumo. Pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente. Que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias. Me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos. Muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!